¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy César, muy contento de estar en un video nuevo con ustedes. Es una prueba piloto que tengo la verdad mucha emoción de mostrarles de esta es mi chamba. El primer oficio que vamos a mostrar en esta ocasión es la persona que se encarga de darle grasa a nuestros zapatos, el bolero. Y aquí tengo a un buen amigo de nombre Francisco que nos va a responder algunas preguntas. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos muy bien aquí trabajando a soleado, pero estamos trabajando, no hay que hacernos un lado. Es el trabajo de uno, que uno empezó desde 1968, que ya tenemos 51 años trabajando aquí. Las inclemencias del calor, del frío, del aire, todo. Y es que Dios no nos da gusto. Nos enojamos porque hace frío, nos enojamos porque hace calor, nos enojamos porque hace aire. Oye, por todo, ¿no? Pues es que Dios nunca nos va a dar a gusto. Si nos trae agua, se enoja porque está lloviendo. Correcto. Y seguro ya no trabajamos. Entonces, pero otro día hay trabajo. Y luego hace frío, pero empieza aquí, pues la gente no llega con el aire. Con el frío sí llega la gente a traerse. Y con el calor también. Pero ya con el agua, pues, nos hace correr tanto al cliente como a uno. O no llega. O no llega. Me dice 51 años laborando en este mismo punto, ¿seo? No, en este mismo punto no. ¿Dónde empezó, Francisco? Yo empecé aquí en la Independencia de Victoria. O sea, en la esquina de la Plaza de Armas. Correcto. Y luego ya nos echaron a los prados. ¿Dónde está eso? En los prados, ahí están los jardines. En los jardines, ya. Aquí empezamos con el señor Ramón Reyes García. Y luego en los jardines, los prados, con los Luis Fuentes Molinar. Ok. Y aquí donde estamos, estamos con Marcos Quesada, el que nos trajo para acá. Entonces, estamos muy agradecidos con ellos porque nos han tratado muy bien y nos han puesto muy buenos lugares. Que los clientes los siguen a uno donde uno vaya. Si vas más lejos, más lejos. ¿Por qué? Porque salgo no hacer el trabajo. Excelente. Me dice, 51 años es bastante tiempo laborando. O sea, usted es un experto en el tema, don Francisco. ¿Y por qué? ¿Por qué ser bolero? ¿Por qué? ¿De dónde nació la idea? Es que yo cuando tuve un chaval en las escuelas, los papás eran, ¿cómo le dieron? Mira, pues muy activos, nos movían cuando ellos quisieran. Ok. Que ahí está su cajóncito que se va a bolear, está su cajita de chicle para que vaya a vender chicles. Y uno, pues, tenía que buscarles, metí uno a las cantinas, a los restaurantes, donde había gente, en las plazas. De ahí empecé yo, ¿verdad? Y cuando yo me vine para acá, para Chihuahua, que yo soy ya de San Isidro, distrito Guerrero, que hoy es Pascual Orozco. Ok. Ah, yendo para la sierra de acá, ya que la aguanté, mostraba como 150 kilómetros. Ok. Entonces, de allí, de ahí soy yo y vine aquí. Me vine, porque yo estaba recién casado, yo me casé en el 68, y vine aquí a la aventura y empecé a trabajar en, en la, como que se dice, en la obra, pero, pues, no, de repente lo corren a uno por una cosa o por otra. Claro. Y ya me arrime aquí a ver si había la chance de golear. Y con el cuate sabe golear, sí, pues, el chabillito. Ahorita ya tengo 22 años, le dije, yo creo que ya, ya aprendí algo. O sea, ahí te dejo esa banca, es que trabaja. Y desde entonces me quedé, me quedé trabajando, trabajé a medias con él, después ya renté en una silla, y no podía comprar una silla, no iba a comprar otra silla. Gracias a Dios que nos hemos, hemos trabajado muy bien. Mis hijos, los cuatro hijos que tengo, hombres, han trabajado aquí, pues, cuatro. Ok. Y mis, mis tres hijas han trabajado dos conmigo, han estado aquí, al pendiente, pues, al pendiente de uno y hay una que otra bolejita que le caiga, pues, pero no se ha perdido la tradición. Tengo una nieta aquí trabajando conmigo, tengo un nieto que también me ayuda, y no, pura familia. Excelente, se ha estado pasando de generación en generación este oficio. Y aquí estoy al pendiente de todos ellos, de mis hijos, de mis nietos. O sea, ellos actualmente sí ejercen el oficio. Pues, sí, una de ellas sí ejerce, y el otro, pues, lo ejerce, ya sea un domingo, un sábado, ejerce el trabajo. ¿Por qué? Porque él está trabajando en otra parte. Entonces, muchas veces él descansa los domingos y se viene a trabajar. Y aquí, pues, nos hacemos bola, pero todos trabajamos. Excelente. ¿Qué es lo que más le gusta de ser bolero, o sea? De ser bolero. De ser bolero, pues, me gusta hacer mi trabajo bien hecho, como todo el tiempo lo he hecho. Y hasta la fecha, pues, lo siguen algunos de los clientes. Claro. Y ver las bellezas que pasan por aquí, por allá, por todo el lado. Eso es todo, bien ahí, ¿eh? Entonces, pues, si no la veo uno, los clientes le dicen, miren, miren qué chulada. Miren qué chulada, igual te, para acá, igual te, para acá, Panchito. ¿Es casado, Panchito, o no es casado? Gracias a Dios. Es casado, eso. Es casado, tengo 50 años, recién casado. Entonces, recién con los 50 años, está inclusive Maru, la presidenta municipal, me festejó los 50 años aquí. Ah, padrísimo. Trabajando. Y luego, me hice la fiesta para toda mi familia. Y, pues, ahorita, gracias a Dios, desde el 68, he estado boleando a todos los clientes, todos los presidentes municipales. Inclusive, también ella es mi clienta. Y, pues, y no. Eso, justo, eso le iba a preguntar, este, al buen Panchito, ¿qué personalidades le ha tocado, este, bolear alguna que se acuerde? Me dice ahorita de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, algún otro, no sé, algún artista, algún famoso, algún conocido, algún presidente municipal, gobernador, algo así. No, no, presidente municipal es todo, pues, desde que yo llegué aquí, el 68, empecé a bolear a Ramón Reyes García. Ramón Reyes García. Mario La Torre. Ok. José Reyes, que fue gobernador. Patricio Martínez. Le tocó bolear a ellos. Patricio Martínez, sí. A gobernador. Órale, excelente. Y luego, Luis Fuentes Molinar. ¿Qué es lo más difícil, este, Panchito, de elaborar en este, en este oficio? ¿Qué es lo más complicado para ser bolero? Complicado, pues, ya, lo complicado, pues, ya lo, ya lo sabe uno, ya sabe uno lo que tiene que ser. Con el calzado, pues, el que es café, pues, el que es café, pues, el que es tinta fuerte, pues, si uno tinta fuerte. Para que agarre más, más, más color, más brillo. Y no, oigo, estamos muy contentos con tu trabajo, gracias a Dios, hasta ahorita. Ahorita estoy solo porque no vino mi nieto a ayudarme. A ver que saque, pues, no sé, sinceramente porque no me he hablado, pero ahorita estoy solo, estoy, estoy a gusto aquí, fresqueando el solezote que nos está, nos está pegando. Oiga, este, la pandemia, este de coronavirus, ¿qué opina, Panchito, del coronavirus, de todo esto que se está viviendo actualmente? Pues, la pandemia ahorita, pues, es que nos está pegando a todo mundo, nos está pegando, pero no, muchas personas no se cuidan. Y es que dicen que hay que cuidarnos unos con otros. Por ejemplo, yo, ni puedo decir, mi señora no sale, pues, eso mismo. Y yo, pues, tengo que salir a trabajar. Se requiere, pues, acá, acá, que nos cierren las sillas o la banca, tenemos que abodecer. Porque todo eso es del municipio, del gobierno, inclusive estuvimos cerrados un mes y medio. Ok. Pero nos estuvo ayudando, Maru nos estuvo ayudando con, con... Un apoyo. Un apoyo de dinero y, y, y un apoyo, y este, una despensa. Ok. Que todavía nos está ayudando con la despensa. A todos, a todos los que volvamos, está dando. Se acabó, ya empezamos a trabajar. Se acabó, ya empezamos a trabajar, pues, ya no más la despensa nos está dando. Pero, amigo, en la ayuda, como quiera que sea. ¿Alguna, de alguna manera piensa, Panchito, que está extinguiendo este oficio o se mantiene vigente? ¿Me mantengo vigente yo? No, me refiero al oficio como tal. Este, hace 20 años se veían muchos más boleros que los que hay ahorita, o exactamente los mismos. Somos los mismos. Somos los mismos. Somos los mismos. Somos, 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 son 16 bancas. Somos 32, porque es una banca completa, somos dos, los compañeros. Son ocho por un lado y ocho por la libertad. Más los extras. Ok. Somos, como unos, pues, unos cuarenta y tal, los casi cincuenta, con los extras que tenemos. Entonces, pues, hay que darle chance a ellos también. Uno se descansa, por decir, descansa un día y ellos están puestos a trabajarlo luego. Y no, el negocio no tiene que quedarse solo, ni cerrarlo. Ok. Alguien tiene que venir a trabajar. Porque si vienen y preguntan por uno, pues, ya está aquel. Ya lo volvían. Bueno, volven ustedes, está Panchito, pues, aquí yo mero. Y le ha tocado vivir de todo. Ya nos ha contado algunas experiencias. ¿Cuál es la experiencia, alguna mala anécdota que tenga? También se vale, ¿no? Contar algún mal cliente, alguna que recuerde previamente. Bueno, pues, digo, he tenido buenos clientes. Volví a Oscar Flores, que fue gobernador. Ok. Volví a Patricio Martínez, a Oscar Ronellas, a este, el de Delicias. Reyes Baeza. No, también fue presidente y fue gobernador. Y con todos he vacilado, he jugado, contándoles historias y contándoles lo que platica uno. Claro. Lo que platica uno, lo hace uno reír con sus cosas que sale uno y lo ellos también saben. Y no, digo, platico bien con ellos con mucha confianza. No les tengo vergüenza ni respeto, sí. Pero vergüenza no porque ellos saben cómo es uno. Claro. Ahí sí te está uno platicando. Entonces, boleaban Oscar Flores, que era, me era calado. Ese día, ese casi no hablaba. Y cuando hablaba, pues hablaba. Ya no quiero pláticas ahorita. Vengo a bolearme nomás y listo. No me platiquen nada. O sea, bajaba, me da un peso de la boleada. Y estoy muy contento. Y un día le dije, oiga, oiga, don Oscar. Pues todos me dan unos 50, unos 20. Y usted todo el tiempo, un peso, un peso, no sale de peso. Y se lo arrebaté porque dijo, bueno. Después me dijo, no te iba a dar nada. No te iba a dar nada, cabrón, porque te quito el holgador. Dije, no, pues le voy a aprovechar los, 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 el peso. Y no, que me lo va a hacer de agua. Claro. Pero, ¿qué ganas tú más? Con un cliente que se volvía, ah, acá y cuándo, unos, unos 50. Y en cambio, saltadito los días, peso, 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 y peso, y peso. Y nunca te fallo. Dije, ¿por qué me estás diciendo? Porque todos me dan propina. Y usted, pues, nunca me ha dado propina. Pero, pues, y con la presencia, yo gano más. No, pero, ¿cómo te digo? Suave, buenas, buenas pláticas, buenas monitos. ¿Cuánto dinero empezó cobrando Panchito por el servicio? Un peso. Un peso. Un peso, y luego ya subimos a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Estamos hablando de mil novecientos, ¿qué será? Sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Correcto. Porque yo cuando, cuando yo llegué, se cobraba un peso. Actualmente, ¿cuánto cobra la bolidad? Treinta pesos. Treinta pesos la bolidad. Sí, entonces, la subí yo a dos pesos. Sí. Y me la bajó el presidente. Dijo, no seas abuzón, dijo, no seas abuzón. Y yo, córra, le perdió unos cincuenta. Está bueno, dijo. No, ya es. Se me olvidó que lo que me había dicho, ¿cuánto es dos pesos? ¿Cuánto es dos pesos? Después, ¿cuánto es tres pesos? ¿Cuatro pesos? ¿Cinco pesos? ¿Seis pesos? ¿Siete pesos? ¿De siete a diez? A doce, a quince, a veinte, a veinticinco y a treinta. Correcto. ¿Treinta pesos actualmente? Actualmente, sí. Entonces, hay clientes que, que llegan y te dicen, nomás traigo veinte, pásale. Nomás traigo veinticinco, pásale. Ok. Pero al rato llega otro, otro y te da cuarenta, te da cincuenta. Claro. No, no dices tú que te repones, ¿no? Porque el trabajo que hay hiciste, te dio menos. Que aquel que te dio, bueno, pues te alivia, ¿no? Claro. Otro día te puede ir mejor. Ya sea que llega un cliente y te da cuarenta, te da cincuenta, te da cien. Claro. Miren que te dan cien pesos. Entonces, no dice, no, pues ayer me fue malo, ahora me está yendo bien. Pero les he dicho a mí, no, pues ayer fue un día y hoy es otro. Excelente. Aquí estamos. Panchito, pues muy agradecido ahora sí terminando la entrevista. Muchísimas gracias. Esta es mi chamba. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Panchito. Por favor, Dios, ahí me traigan la foto. Órale. Muchos saludos por la entrevista que tuvieron. Se los agradezco que se hayan acordado de uno de los mejores amigos que fue a la Cuchihuahua.